Yey, hoy siento que todo está libre, tú le haces nada al corazón y tus delicias Y hoy siento que todo está libre, tú le haces nada al corazón, tú le haces nada al corazón Y hoy siento que todo está libre, tú le haces nada al corazón, tú le haces nada al corazón Y hoy siento que todo está libre, tú le haces nada al corazón, tú le haces nada al corazón Y hoy siento que todo está libre, tú le haces nada al corazón, tú le haces nada al corazón, tú le haces nada al corazón ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!